¿A ti alguna vez te ha pasado algo así que piensas que ya, que ya marchaste? Pues lleva buenos gustazos Así es como siempre vienen las mujeres, como ya vienen ahorita, ya agarraron el paso Otra vez vino una güerita, muy despacito caminaba ¿Quién sería? Tiene muchas amigas Tere A lo mejor era Aidee, ¿Flaquita? Sí Eso ya bajaba ya oscuro ya No, sí, sí, esa, esa, si es Aidee, esa y Tere un día, fueron, y nos acompañó un amigo que tenemos Un güerio delgadito No, este no ha venido para acá, es un señor, tiene 65 años, pero es muy bueno para caminar Se llama Marcial Y fueron, este, aquí al cerro del Fraile, a donde te digo que se llama, la cumbre del sapo Subieron de noche Subieron de noche Bajaron Y luego de ahí se fueron a otro cerro Ya en el día Es que a veces son bien picados y les vale, que siguen caminando como si nada No se llamaba, este, Paco, no le decían Paco Es que no me acuerdo Bajan todas las espinas de nopal, también en hinchadores No se llamaba